He escogido Luna porque vengo de hacer una canción solo y a mí me gusta alternar solo y colabo y tocaba colaboración y para cerrar el año y el ciclo del que vengo me parecía que Méndez y Ambi, que son muy grandes amigos aparte de artistas, eran los mejores para juntarme con ellos y salió Luna, simplemente fue por eso. Son los mejores y los productores son los que más cómodo me siento, así que siempre es un placer trabajar con ellos. El diseñador de la portada, básicamente tenemos un muñequito en 3D cada uno de nosotros y son los muñequitos del videoclip, entonces la portada queríamos que tuviera algo que ver con el videoclip y básicamente son los muñequitos que luego salen en el vídeo. Porque Ambi es de Valladolid, Méndez es de Madrid y yo soy de Barcelona, entonces era muy complicado coincidir en una ciudad, así que era la opción más viable, al final fue así. Luna es un trap melódico y creo que tiene un mood bastante triste, aunque al ser trap puede llegar a ser animado también, depende de cómo lo mires. Yo me enteré de eso un día antes de que se subiera el videoclip, la verdad, se lo tendría que preguntar al diseñador gráfico porque no sé si eso estaba ahí predeterminado, ni idea la verdad. Y bueno, ojo, por cierto, es inventada, empezamos a escribir y salió el concepto de cantarle a la luna y fuimos escribiendo y al final fue la letra que se quedó, pero no va para nadie en concreto. Khalil Meldins, justo esta semana empezaremos a preparar cosas. Un chico que se llama Dani Productions en Instagram. Muy bueno, por cierto. Sí, en teoría sí, vamos para ello. No tengo nada claro aún, pero bueno, puedo darte una pista de la canción que voy a sacar en enero, que será una colaboración con Nacer Eda, que no sé si sabéis quién es, pero eso, tiene pinta de que será una colaboración con él. No, por ahora no. La última vez que fui a un concierto fue hace dos días, en los premios ¿por qué? que salió a cantar Abraham Mateo y me encantó. ¿Hoy mismo? Hace cinco días, porque me fui a Madrid de viaje. Uf, como no sé a los reyes de pequeño, hace más de un año ya. Hace dos meses, Amsterdam, en mi vida. Hace media hora. Ahora estoy escuchando un montón a Bad Bunny, porque es muy inspiracional para mí todo lo que he conseguido este año con su álbum y tal. Entonces como que me inspiró un montón a escucharle. Bad Bunny, Justin Bieber, Abraham Mateo mismo, porque después del conciertazo que he visto es increíble. Y más enfocado en componer que en escuchar música. La verdad que escucho muy poquita. He tenido algún intento de hacer algún casting y tal, pero nunca se ha dado de manera profesional. Bueno, somos muy buenos amigos, pero por ahora no ha surgido, pero nunca se sabe la verdad. Pero sí, muy buena chica. Una locura. Había, no sé si más de 30.000 personas y era mi cuarto concierto, con lo cual bastante surrealista. No me lo creía y además era la primera vez que yo iba a un Arenal y no sabía lo que era estar ahí. Y menos me esperaba que la primera vez fuese en un escenario, la verdad. Por ahora no, pero yo creo que con el tiempo ya iré encontrando mis manías y mis rituales y todo eso. En Barcelona, mi ciudad. Y de hecho el 4 de marzo tengo un concierto aquí. Y la verdad que es un sueño porque por fin como que podrá venir a verme mis amigos, mi familia y toda la gente que me ha visto empezar. Que sin ellos no podría tener la motivación que tengo para poder seguir luchando y luchando. Al final, al ser un artista emergente es muy difícil y ellos me dan la motivación de poder seguir para adelante. Me encantaría poder estar haciendo una gira mía, no como corista ni telonero de Jaime. Y la verdad que haber terminado un disco que tenga un hilo y un disco bien trabajado, un buen proyecto musical y una gira. Es como mi sueño ahora mismo. Os mando un saludo a Kalil Meldins, a Guau, Miau y más. Encantadísimo.